Millonaria donación al servicio oftalmológico del Hospital Regional de Encarnación por parte del Consejo Regional de Salud. Pudimos darle una solución a través de un pedido también del sector de oftalmología del Hospital Regional al gobernador, o sea, a través del director del hospital. Sabemos que es un área sensible en donde ellos tenían desde hace mucho tiempo todo el equipamiento para hacer este estudio de fondo de ojo específicamente y también tenían una variación del equipo, o sea, estaba descompuesto, tenía un problemita, entonces acudieron acá y nosotros teníamos una pequeña disponibilidad autorizada por el gobernador para poder dar solución a eso en forma rápida y solicitamos a la casa en donde ellos nos indicaron que eran los representantes de este tipo de equipamiento y son dos lentes serían, uno de 20 y otro de 28, o sea, es la medida que hay y eso, el de 20 ya llegó y el de 28 estaría llegando la semana que viene, entonces van a ser mayor diversidad de estudios, tengo entendido, y eso es lo que hicimos, una inversión de aproximadamente 10 o 12 millones de guaraníes para que realmente, si hablamos de dinero para nosotros es muchísimo, pero en un momento como este en donde las transferencias nos estamos teniendo, pero había ahí un pequeño saldo, entonces se buscó la manera de solucionar un problema en donde hablábamos de millones de millones de guaraníes y sí, en realidad creo que es millones y millones de soluciones que le damos a la gente que acude a una consulta oftalmológica teniendo este tipo de estudio. Esto es muy celebrado, ya que la especialidad es muy requerida en el Centro Asistencial Regional.